¿Qué tal amigos de Artes9? Me da mucho gusto estar con ustedes Me da mucho gusto también estar con Elías Ortiz Que nos va a platicar de un nuevo proyecto Que se llama Unboxing Toy Convection Platícanos primero que nada Cómo se ocurrió la idea de hacer Una convención especializada Llamémosla así en juguetes Para que la gente lo entienda Aunque obviamente el concepto es un poco más amplio Primero ya teníamos tiempo Buscando hacer un evento de este tipo Y no sentíamos Igual pasó con La Mole No sentíamos que estaba como la industria Todavía muy fuerte En la cuestión de los juguetes Entonces cuando empezamos con los cómics Como saben Vinieron las películas Y eso ha ayudado A que esté Esta ola Fuerte sobre los cómics ¿Por qué? Porque van basadas Las películas en los cómics Entonces este Pues para mí Esa parte fue la que yo creo que me ayudó También como a poder desarrollar El concepto de La Mole Acá en la cuestión de los juguetes Pues obviamente también desde Chavo Aunque me tocó leer muchos Muchos cómics De Chavo también Obviamente juguetes era Lo que los niños Antes disfrutábamos No sé Eras niño Y en automático Estabas asociado Con juguetes Y yo creo que eso De alguna manera Ya no igual Sigue Perdón Ahora que lo mencionas Dices El nombre de la convención Es Unbox Unbox Un concepto Que tiene que ver con sacar Los juguetes de las cajas Aunque sabemos que la mayoría De los coleccionistas Son niños de más de 35 años Que no les gusta sacar Sus juguetes de las cajas ¿Cómo se les ocurre este nombre? Si de alguna manera Se contrapone con lo que es el coleccionismo Mira Es un concepto que ha ido cambiando O sea Finalmente Hay como muchas opiniones De cada quien Realmente Yo creo que Lo de Unboxing Para nosotros Era hacer Un nombre fresco Para empezar Es un término Que se ha ido Digamos que Metiendo en la cabeza De los coleccionistas Poco a poco Durante los últimos 5 o 6 años En que En Youtube Se volvieron muy famosos Reviewers Que bueno Que sacan de la caja Que hacen el unboxing De productos Obviamente Principalmente De juguetes Entonces Eso nos gustó mucho Y principalmente Ocupamos eso Porque queremos también Dentro del evento Hacer un unboxing Y de eso tú mencionas Que es La gente que compra lo nuevo Que dice Bueno Yo acabo de comprar un Batman Que salió hace 15 días Y no lo quiero abrir Y va a pasar unos años Y probablemente Haya muchas cosas Yo creo que De 10 años para acá Va a haber muchas cosas En empaque Muchísimas O sea La mayoría en el mercado Va a estar empacado Todavía hay gente Que le gusta abrir los juguetes Eso es padre El olor La sensación Todo Pero definitivamente Si el coleccionismo Ha ido cambiando Y ahora mucha gente Quiere dejar sus juguetes Encerrados Fíjate que incluso mencionas También hay esta fiebre Ahora por este tipo de juguetes Muestras a tu mano derecha Un He-Man O un Master of the Universe Clásico Del 83 Pero tienes otro tipo de figuras Que se generan de manera alterna También hay una fiebre Por este tipo de figuras Si Digo Ahorita que nos metimos Ya con este evento Yo también me metí un poco Coleccionar De todo Vintage Y bootlegs Que son estos Que eran Que eran cosas Creaciones mexicanas Que se hacían Sus copias De los juguetes Y que yo creo Que durante mucho tiempo Sufrieron de malinchismo Porque la gente Dice yo no quiero Esa porquería Hoy en día Son cosas muy buscadas Son raras ¿Por qué? Porque la gente Bueno los jugaba Era Se supone que eran Para gente De bajos recursos Pues la gente Bueno ya una vez Que perdí el color Ya perdí el chiste Tal vez Y acababan en la basura O rotos O como fueran Porque eran Pues cosas muy baratas Eran cosas de Uno, dos pesos Tres pesos Y hoy en día Son muy buscados Más precisamente Porque son raros No hay tantos En el mercado Y hay mucha gente Y demanda Tanto nacional Como internacional Que los busca Ok Y bueno Este es un evento De juguetes La mole Digamos Su materia principal Son los cómics Exacto Y de repente Hay algunos stands Con venta de juguetes Obviamente también Vienen los actores Este está más enfocado A lo contrario ¿Habrá cómics En este evento? No hay cómics Pues 100% juguetes De hecho no hay Playeras No hay peluches Muchas de las cosas Que encuentras Accesorios Sobre todo En la mole No lo estamos Permitiendo aquí Queremos que sea Un evento 100% enfocado En los juguetes Y bueno Pues estamos Haciendo ahí Un esfuerzo Con los expositores Si se reduce El número Pero también Están saliendo Nuevos expositores Y nueva gente Que quiere participar Pues vendiendo juguetes Principalmente Porque es su pasión Y es algo bueno Creo que va a salir muy bien De hecho uno de los Puntos fuertes Es Aparte del talento La participación de clubes Y de coleccionistas De expertos ¿Nos puedes comentar algo De estos dos asuntos? A diferencia de la mole Que por espacio Y digo Y los que nos han visitado Muchas gracias Saben que estamos Ya extendidos En los tres mallas De Fortress Center Y ya no hay Literal espacio Para muchas cosas Que quisiéramos hacer En la mole Pero acá en Unboxing Precisamente Al ser un evento nuevo Al recortar Nuestro número De expositores Hay oportunidad Para los clubes Hay oportunidad Pues Tanto clubs Digamos De disfraces O Como lo son Las legiones Que lo hacen Pues Que en cada evento Con nosotros La mayoría de las veces Y también Clubs nuevos Que nunca habían participado Como Playmobil Como Lego Como Ghostbusters Bueno ya está Ghostbusters Que si han estado Pero ya recientemente No habían estado Por cuestiones de espacio Vamos a tener un chico Con una exhibición De Dino Riders Hay una apertura Mayor Hot Wheels Hay una apertura Mayor ahora Espacios Pues de gente Que le gusta coleccionar Y que le gusta compartir Que hace un club Y que ahora va a tener Como esa posibilidad De estar ahí Enseñamos el punto Del talento Obviamente también Participan Como siempre Actores Que han figurado Principalmente En sagas Como Star Wars Como escogieron A este talento Y si vamos a tener Alguna sorpresa Todavía De los que se han anunciado Mira Con la tendencia Que hemos tenido En los eventos De la mole Hemos visto Como el fandom De Star Wars Es el más fuerte En México O sea No hay otro fandom Que lo supere En ningún aspecto Tal vez Fandoms de música Superen a los fans De Star Wars Tal vez No lo sé Pero Bueno Ese ha sido El más fuerte Entonces decidimos Irnos por esa parte Además de que es El 40 aniversario Del estreno De la primera película De Star Wars Por el otro Y Pues si Todavía quedan Algunas sorpresillas Digo No principalmente Actores Pero si Queda por anunciar Dos invitados Que yo creo Que van a ser Interesantes Para la gente Les va a gustar mucho Son buenas sorpresas Así es que estén Pendientes de las redes Porque en cualquier momento De esta semana En la siguiente Vamos a ver eso ¿Son coleccionistas O que son? No Es una Una chica Este Ya ustedes Le ponen nombre A eso Y También diseñadores De figuras Que faltan por anunciar Perfecto ¿Ilustradores participarán? Viene uno de Motu Precisamente Solo el de Motu Por ahora Y Edgar Que es bueno El creador de Ultrapato Que es la figura Y que estrena su figura Que tenemos por acá Y este Y Bueno Pues también Él es parte De los creadores Finalmente También Jim Swearingen No es como que sea un ilustrador Pero le tocó Pues hacer los Los sketches De la figura En su momento De Boba Fett Entonces También se podría Considerar Un creador Ilustrador El talento El talento que viene Sobre todo En el caso De los Cinco actores O que participaron De alguna manera En Star Wars Sobre todo En la primer saga ¿Cómo fueron seleccionados? Y Quizá el público Tenía expectativas Por lo Interesante Que suena la convención De ver A lo mejor Un hombre más Conocido O más popular Mira Definitivamente Hemos intentado Muchas veces Traer A la mole Principalmente Talentos fuertes Y la respuesta De la gente Cuando anunciamos Los precios De los autógrafos Es diferente A lo que Vaya la emoción De decir Bueno Traete a Mark Hamill Como estábamos acá Y este Y bueno Pues Mark Hamill Cobra Dos mil Dos mil Quintos Pesos Un autógrafo Entonces No es tan fácil Más que nada Traerlo Si Si lo podemos Traer El día que quedamos Si Que siempre y cuando Esté en la agenda Pero La garantía La situación Es que Ese tipo De actores Neisten Una garantía Muy alta Entonces Eso nos ha detenido Un poco Creo yo Que son buenos invitados Son gente Que no había venido A México Y bueno Eso le da un valor agregado Porque también son De las De la primer saga Este Y finalmente Son gente ya grande Que no sabemos Si esta sea La última vez Que los veamos Entonces Yo creo que es importante Tomar eso en cuenta Realmente Star Wars Está hecho Por tres Cuatro titulares O sea Es Carlson Ford Carrie Fisher Que ya no está Con nosotros Y Mark Hamill O sea Básicamente Esos son O sea Ya Obi-Wan Ya también murió Este Y vaya De ahí en fuera No hay como Otros personajes Tan importantes Que hayan tenido Tanto peso En la saga Porque así fue la saga Entonces Pues el día que quieran Que traigamos Alguien importante Pues o es Mark Hamill O es Mark Hamill Y en alguna Y en alguna de las De las nuevas sagas En el caso De no sé Un Heiden Christensen No hay posibilidades Si también También De hecho Lo hemos explorado Pero caemos en lo mismo El fandom Tiene que fortalecerse Y tiene que demostrar Que son coleccionistas De autógrafos Y de fotos Porque principalmente De eso vive El lado Y yo creo que Más atractivo Para coleccionistas Está la parte de Las figuras especiales Las figuras especiales Que bueno Es el ultrapato Que ya se anunció Que es la versión normal Faltan las versiones variantes Que van a ser Muy cortas en tiraje Y que yo creo que La gente va a quedar Tanto en normal Como las otras Y la subasta también Que bueno Es para que tú puedas Ya desde ahorita Meterte al sitio web Y subir tus artículos Que quieres subastar Si los aceptamos En unboxing Vas a poder Venderlos ahí Y créanme que Alguna vez hicimos El experimento En la mole Y artículos Que costaban Por decir Un precio 300 pesos En la subasta Se fueron en 600 ¿Por qué? Porque la emoción De la gente De estar ahí Compitiendo contra otro Que te lo quiere ganar Y eso Hace que haya Pues un Digamos Un fin de subasta Muy emocionante Y muy Pues bastante alto Que yo creo que Es bueno para el vendedor Así es que pues Anímense Por esa parte también Vamos a tener Empresas como Hasbro Como Panini También con algunas Experiencias Que todavía no han Compartido con nosotros Pero que si ustedes Han visitado la mole En algún momento Saben que Es como parte del show Y que va a estar bonito Disney también Nos acompaña En la parte de Radio Disney Siempre tienen dinámica Sobre todo con boletos Van a regalar muchos boletos Van a regalar muchos boletos De unboxing Así es que hay que estar Pendiente de Radio Disney Pues en la radio Y bueno finalmente Obviamente creo que De lo más atractivo Para este evento Y para mí Son las conferencias Va a haber mucha gente Experta en colecciones Experta en la industria De los juguetes Que van a dar charlas Entonces yo creo que Es algo que no te puedes perder Ninguno de los tres días La verdad es que por ahí Veía gente que decía Ya subo en el programa Para ver si voy Para ver que día voy Y honestamente Tienes que ir los tres días Si no te quieres perder Las charlas Creo que para mí Es lo más atractivo Muy bien Para finalizar Comentabas algo De las figuras Que se van a presentar En San Diego ¿También se presentarán aquí? Sí De hecho Pues por cuestiones Digamos internas Hasbro como tal No puede decir Que va a tener las exclusivas Pero nosotros Pues no somos Hasbro Y les puedo adelantar Que sí Va a estar Hasbro Con muchas de las exclusivas De San Diego Con nosotros En Star Wars En Lily Lady En muchas cosas Que han sido parte Como de la cultura mexicana Los Woodley Incluso Que bueno Argentinos también vienen ¿No? Argentinos vienen Los de Top Toys Este También vas a poder Platicar con coleccionistas No es nada más Como que bueno Pues voy a ver Y si puedo compro Pero vas a poder también Platicar con gente Que sabe Aparte de las charlas Ellos van a estar Pues en Miren Y de esas licencias Tan raras ¿No? Que se hacían de manera paralela ¿No? Exacto En Centro y Sudamérica Sí, sí Hubo muchas cosas raras Bueno Por ejemplo Héctor y Darío Que nos acompañan Van a estar ahí Y vas a poderles preguntar Oye ¿Y esto por qué lo hicieron? ¿Y esto por qué decidieron? Y ya de la mano De los que lo hicieron ¿No? Básicamente va a estar Creo que muy padre Para cualquier tipo de persona Que le hayan gustado A los jueces en algún momento Que yo creo que somos todos Pues sí Pues un evento muy completo Elías Agradecemos mucho Estos minutos Que nos brindas No sé si quieras agregar Algo más al final Nos vemos 4, 5 y 6 de agosto ¡Gracias!